Buenas noticias en materia de priorización participativa del presupuesto para los envigadeños, pues hasta el 1 de agosto de 2021 se encuentran abiertos los espacios zonales de deliberación en los cuales la comunidad podrá participar y aportar de manera presencial o virtual. Allí analizaremos el contenido de los proyectos viabilizados y los participantes podrán hacer recomendaciones y sugerencias. Los invitamos a que se apropien y participen de los espacios de deliberación ciudadana, los cuales se realizarán de manera virtual y presencial en cada una de las zonas donde fueron viabilizados proyectos para priorización del presupuesto participativo en la vigencia 2022. Analizalos, presenta observaciones, son espacios para ustedes. Invitamos a la comunidad envigadeña a participar de estos espacios, los cuales son definidos como encuentros para la interacción entre la comunidad y la administración municipal, con el fin de dialogar sobre el desarrollo de las diferentes zonas. Este año la agenda cuenta con una amplia gama de iniciativas viabilizadas por las unidades ejecutoras que serán analizadas por el Comité Técnico de Priorización Participativa del Presupuesto. Juntos sumamos por Envigado.